...de la selección de Honduras, que dio distintas valoraciones, desde un resultado digno a aceptar la superioridad del rival y que muchos de estos jugadores están pensando en lo que le puedan dar en un futuro, Orlando. Sí, habla de algunas cosas que no las comparto. ¿Cómo cuál? Dice que sometió a Colombia, no sé. Por momentos, dijo. Sí, pero ¿en qué momentos? ¿Someterlo? Tal vez él se refirió a un minuto del partido. ¿Meterlo? ¿Hacer que un equipo se repliegue? ¿En ningún momento Honduras sometió a Colombia? No, no, no. El partido lo dominó Colombia. No tanto, digamos, 60, 40 por ciento, digamos. Bueno, él dijo momentos. Pero otra cosa que dice es que Honduras anda buscando estilo e identidad en una reconstrucción. Y vamos a ver si le va a alcanzar el tiempo para poder que se vea la mano del bolillo. El estilo y la identidad que le quiere dar a la selección nacional en los pocos días que le quedan para volver a jugar partidos de la eliminatoria. Yo lo que le... Hay cosas que se le valoran al bolillo Gómez del partido de hoy, como las hemos mencionado. Pero igual el cuestionamiento es ¿por qué improvisar en el partido con jugadores en posiciones inhabituales? No lo comparto en un partido de preparación. Ayer trabajó esa posición con los dos, con Diego Rodríguez y con Santos. Y él aclaró en la conferencia que se inclinó por Diego Rodríguez por la mayor cantidad de días que Rodríguez venía trabajando. Ese fue el motivo. Pero ayer trabajó con los dos. Bueno, la experiencia duró 45 minutos, el experimento no anduvo bien. Entonces recompuso. Y ahí no se necesitaba ser un genio para saber que Diego Rodríguez tenía que salir de esa posición porque lo iban a expulsar directamente. O sea, y no te aportó ni en ataque ni en defensa porque uno dice, bueno, la abogada al penal, ¿no? Después, cuando pasó a su posición original, la posición en la que fue convocado, la posición en la que en su momento lo llamó el anterior técnico, en su momento lo llamó el actual técnico. Y Diego Rodríguez termina siendo fundamental para el empate. Un pelotazo largo, el forcejeo con el lateral candelo y el penal. Pero en esa posición. Mira, lo de Honduras es preocupante porque Honduras tiene que mejorar, y lo digo con todos los juguetes, tiene que mejorar mucho su creación de juego. En los partidos en general, no crea tanto juego de ataque a veces, en ciertos partidos. En algunos sí, pero en algunos partidos no. Y lo otro es finalización, conclusión, delanteros, hacer goles, que es lo que está viviendo Colombia. Sí. A ver, Gézco. Lo que menos tiene el Bolívio Gómez es tiempo, ¿no? No ha tenido tiempo en estos tres partidos y ha probado mucho. Y la verdad que muy realista el Bolívio Gómez en estas declaraciones porque empezó desde cero en una reconstrucción buscando un estilo, y el estilo se le da al tipo de jugador y todavía no sabe qué tipo de jugador le puede responder y qué tipo de jugador no le puede responder. Por ejemplo, por el lateral derecho ha probado a Kevin Álvarez, ha probado a Christopher Meléndez, probó a Santos, ya vio a Ocoye, la defensa central Carlos Meléndez, junto a Maynard Figueroa y de Nil, lateral derechos y medio campista. Y va armando su equipo porque volvimos a empezar desde cero. O sea, destruimos todo lo que ya se había hecho anteriormente porque vino un entrenador nuevo. Y ahora menos tiempo hay porque ya empieza la seguida de partidos de la Liga Nacional. Así que el avance se va a ver lentamente. A ver, Julio, algo más que quieras destacar de lo que dijo el profesor Bolillo. Darle identidad a la selección va a ser costoso, va a ser complicado. Porque mañana cuando la selección vuelva, se disuelve y los jugadores vuelven a los clubes, van a faltar solo 10 días para enfrentar a Canadá y después a El Salvador y a Estados Unidos. Y Bolillo no va a tener más microciclos porque la Liga Nacional jugará a mitad de semana y el fin de semana siguiente y el lunes ya hay que concentrar. Entonces, es muy difícil incluso apelar a la memoria del futbolista. Porque si él pretende otro fútbol diferente al que se hacía con Coito, es otro discurso que también vos le transmitís al jugador. Así que es bien complicado. Vendrán más derrotas, dice Hernán Darío Gómez. Vendrán más momentos difíciles y espera seguir aprendiendo. Hoy, con lo que vimos ante Colombia, lo mejor que nos pudo haber pasado es que no nos golearon. La verdad, en cuanto a rendimiento, por debajo de lo que uno podría esperar. No es que nos sorprendió ver esto porque si para Bolillo estos 18 que pudo llamar es lo mejor que él pudo llamar del país y todos coincidimos que no estamos de acuerdo con esa convocatoria, pues algo no anda bien. Usted se imaginaba un peor escenario. O sea, en el sentido de que le iba a pasar por encima a Colombia. Si en la planificación de él era que Iván López iba a jugar 45 minutos de centro delantero, desde ahí vemos que la perspectiva no está bien. Si Diego Rodríguez va a ser lateral derecho cuando nunca ha sido lateral derecho, 45 minutos, pues definitivamente que se impuso el desorden y la desorganización para culminar con decisiones así en un partido. Entonces, al menos en el primer examen, amistoso, al técnico le van a dejar algunas conclusiones porque le quedan otras que no vamos a conocer, pero lo que vemos nosotros es más de lo mismo. Más de lo mismo alrededor de Honduras y no vemos ese camino tan claro como dijo Orlando. La luz al final del camino todavía no la vemos. Los delanteros están afuera, dijo. Acá hay delanteros también. Y no los llamó. Acá hay delanteros también. En una emergencia, por ejemplo, tanto que cuestionan a Jerry Benson, pero no es el hecho de estar defendiendo a Jerry Benson, pero con la emergencia que tenías, te pudo haber sido muy útil en este partido contra Colombia. Y hay que ver también el futuro, digo, porque son jugadores, al final se cayeron, es cierto, varios llamados. Hay que hacer los cuestionamientos. Yo sé que lo más difícil es decidir. Decisiones de Morío Gómez. Y saber por qué tomas la decisión, por qué tomaste esa decisión. Pero realmente son decisiones que el partido demostró que fueron equivocadas. Yo creo que, bueno, el técnico deberá seguir conociendo más a profundidad a los jugadores que están en nuestra Liga Nacional. Debe involucrarse con el torneo clausura, asistir a los partidos, individualizar elementos que realmente puedan ser útiles para su estrategia. Porque Eddie Hernández se destaca en el Olimpia de dos puntas. Nunca Eddie Hernández ha sido solución jugando solo, rodeado de los defensas rivales, por ejemplo. Quiero que ha pasado con Benson, cuando lo han acribiado, cuando juega solo en punta. Porque es cierto. Vos a veces no funcionás bien cuando jugás para comandar un ataque. Exactamente. O sea, por el estilo que tienen en los equipos, ¿no? En el caso de Diego. Lo de Diego Rodríguez, sí, por derecha, creo yo que es imperdonable. Pero lo demás ya es prueba y error, es prueba y error. Eddie Chino López. Y bueno, hubo otros jugadores que lo dijo, el Bolívar Gómez, que lastimosamente no pudieron integrar esta convocatoria por diferentes situaciones. Por ejemplo, Luis Palma, que se iba. Kevin López, que tuvo COVID y luego se fue a comunicaciones. Así que también él tuvo en el radar otros futbolistas que por diferentes circunstancias no pudieron llegar a esta convocatoria, ¿no? Y vamos a seguir viendo cambios. Y puede ser que le dé por oportunidad a Argueta, porque ya vio a Santos, ya vio a Coyé. Y va a seguir siendo prueba y error, incluso al final... Igual que no ver jugadores, como decía Rueda, por ejemplo. Claro. No vimos a Jan Baptiste, no vimos a Debron García. Y esta era la oportunidad de verlos. Él lo vio, él sí lo vio. No, 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 en el partido, en el examen. Y no van a estar estos jugadores. Bueno, entonces no lo vamos a saber. No, es que ya no lo vio contra Colombia, ya no lo vio más. Pero hoy era el partido, o sea... Hoy era una oportunidad para hacerlo.